En nombre del Banco de Previsión Social les damos una cálida bienvenida a la celebración por el décimo aniversario de nuestro Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración, un espacio institucional que tiene como eje fomentar la cultura en seguridad social, no sólo entre los funcionarios del organismo, sino para toda la sociedad en su conjunto. En breves minutos vamos a tener el agrado de escuchar las palabras de quienes tuvieron mucho que ver con este nacimiento y este desarrollo de este Centro de Estudios y para el cierre todos brindaremos por estos 10 años de desafíos y logros alcanzados. Les cuento que esta celebración va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, CES BPS, a partir de esta tarde. Dicho esto, saludamos a las autoridades que integran la mesa, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, bienvenido al Presidente del BPS, señor Eber Gali, y al Director del Centro de Estudios, Magíster Eduardo Méndez. Asimismo, están presentes en esta celebración por el Banco de Previsión Social la Directora Rosario Hoyes, el Director Doctor Álvaro Nodale, el Director Representante de los Trabajadores, Ramón Ruiz, el Director Representante de Jubilados y Pensionistas, Sixto Amaro, y la Directora Representante de los Empresarios, Contadora Elvira Domínguez. A su vez, nos acompañan directores técnicos, gerentes, funcionarios del organismo, encabezados por el Gerente General, Miguel Britos. Queremos destacar y agradecer por su presencia al Doctor Giovanni Escalante, representante en Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenido, muchas gracias. También nos acompañan el Director General de Astur, señor José María Pupo, el Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, el señor Gustavo Weare, y autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales. También un saludo muy especial al Secretario General de la UNAGPU, Daniel Baldassari. Por otro lado, recibimos saludos y felicitaciones por este aniversario tan especial de parte del Rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín, de la Presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, la psicóloga Gabriela Fulco, quien envía saludos y felicitaciones por un nuevo aniversario. Recibimos también saludos del Director Administrativo de Cinde, Cándido Bogliacino, Andrés Pereira Lapido, el Presidente de UNITRES, también envía sus felicitaciones por los logros obtenidos en estos 10 años, y desea que los años venideros sean fecundos y plenos de realizaciones. Bien, realizadas las presentaciones y saludos correspondientes, damos paso a las alocuciones de las autoridades. En primer término, se dirigirá a ustedes el Presidente del Banco de Previsión Social, señor Evergali. Buenos días. Ay, tenemos audio nuevo, no preciso acercarme tanto. Buenos días es para mí verdaderamente un gusto, un muy particular gusto, dar apertura a esta celebración del décimo aniversario de nuestro querido Centro de Estudios. Y lo hago verdaderamente con placer y con alegría, porque más adelante Eduardo se va a referir a la actividad del propio Centro, de manera que no voy a hablar de eso, pero sí decir que este Centro de Estudios es de alguna manera la concreción de un sueño, de una expectativa, de decenas y decenas de trabajadores del Banco de Previsión Social y de la gente vinculada a la Seguridad Social. Yo me acuerdo cuando, en la década del 80, a principios del 90, era Secretario General del Sindicato y trabajamos en algunos proyectos, ideas de crear una fundación, un centro de estudio o algo similar. Después, cuando integré, a partir de mitad de la década del 90, la representación de los trabajadores, este era un tema de conversa permanente, tendría que haber un lugar donde todo el mundo pudiera tener a disposición herramientas que permitan difundir la Seguridad Social, conocer los temas, estudiarlos. Y la oportunidad se presentó por allá por 2005, más bien 2006, cuando se acercó la gente del PNUD, porque en ese momento, puntual, no había ningún proyecto entre el BPS y el PNUD, y la gente del PNUD nos dijo, a nosotros nos gusta tener proyectos con el BPS porque se arman los proyectos y se cumplen, se terminan, se hacen, cosa que no pasa en todos lados. Y en este momento no tenemos ningún proyecto. Tírennos dos o tres ideas a ver qué podemos hacer. Y una de esas ideas fue transformar este local en un centro de estudio que se aprobó, si no me equivoco, por allá por 2007, tardó lo suyo en armarse. Pero miren, tan es así que es una cosa que está muchos años antes en la cabeza de los trabajadores, que producto de un curso sobre trabajo con proyectos, uno de los grupos de trabajo hizo un proyecto que se llamaba Centro de Capacitación del Banco de Previsión Social. Era un grupo de trabajo integrado por Héctor Rezano, conocido funcionario del edificio sede, Vilma Rodríguez, Mariana Rueco, Patricia Césari y Silvia Boms. El proyecto era en este local y el proyecto es del año 2004, que le voy a dejar de regalo a Eduardo, yo sé que lo tiene porque se usó para armar el proyecto de este centro de estudio. De manera que cuando se avanza y se logra que la gente encuentre los lugares, la forma, los ámbitos en donde conversar, trabajar sobre seguridad social, me parece que es algo maravilloso y esperamos que tenga muchas décadas más. No sé a dónde vamos a llegar porque cuando empezamos, ni de ahí pensar en videoconferencias en directo con salas en el interior. Mucho menos transmitir en directo en YouTube porque ahora cualquier hora, si te perdiste una actividad, cualquier hora enganchás, elegís qué intervención querés escuchar. Realmente son avances tecnológicos que en el caso de esto de YouTube, no por casualidad empezamos el mes pasado con un seminario sobre trabajadoras domésticas y ya hay algunas actividades que están empezando a armar lo que es la la biblioteca de las distintas actividades. Pero esto nos permite expandir, nos permite pensar en nuevas cosas. Desde aquí se irradia, se arma todo lo que tiene que ver con el tema de la cultura y la seguridad social. ese tema con el cual nuestro instituto se inscribió en el marco general del tema impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cultura del Trabajo. Nosotros dijimos si hay cultura del trabajo tiene que haber cultura de la seguridad social. De varios países nos han requerido en particular a Eduardo para exponer sobre este tema que arranca con los manuales de escuela y liceo y sigue en diversas actividades. Para nosotros es una gran fortaleza la existencia de tres representaciones sociales, las tres muy preocupadas en difundir sobre esta materia. Y este centro de estudio sin duda ayuda mucho en ese sentido. Por eso agradecerles la presencia y decirles que para nosotros es un muy particular logro y una muy particular satisfacción que los uruguayos y uruguayas porque acá viene todo el mundo capaz que después Eduardo tiene por ahí algún resumen de actividades pero mandaba saludos del INISA yo digo que en el top tres está el Ministerio de Salud Pública el INAU y el Mides en el uso de las instalaciones no sólo de este salón también de salas menores porque está abierto al uso de todas las instituciones de instituciones sociales el Cuesta Duarte del PIT-CNT ha hecho actividades la FUS los empresarios la UNASPU de manera que una posibilidad abierta a la sociedad de cara a la sociedad y que en definitiva es la que se apropia la que es dueña de esto y esperemos que siga haciéndolo por muchos años más muchas gracias a continuación les damos la palabra al director del centro de estudios Magíster Eduardo Méndez Muy buenos días a todas y todas la verdad que es un momento muy emotivo lo que es personal los números redondos los 10 convocan de alguna manera a hacer un resumen de lo que determinado espacio produjo en este caso ni más ni menos que lo que reseñaba el presidente de Banco de Operación Social el centro de estudios que nace con un montón de incertidumbres hace 10 años lo que teníamos eran líneas de proyectos era el desafío de bueno acomodar este edificio que realmente se pudo hacer en un tiempo récord creo que en términos de obra y a pesar del estado deterioro que tenía este hermoso bellísimo edificio llegó más o menos algo así como unos 6 meses casi tenerlo pronto para para tener un espacio de decoro que significase un espacio que representase una señal hacia la organización y hacia la preocupación hacia el trabajador y a la trabajadora de la organización pero es más una señal hacia toda la sociedad respecto a la importancia de la formación permanente de ahí que lo que plantea el título es 10 años de una experiencia compartida porque esta no es solo una experiencia de nuestra institución es una experiencia compartida a nivel interinstitucional a nivel social a nivel internacional estas eran algunas de las cuestiones u objetivos que teníamos por allá por el 2009 es decir intentar fortalecer el sistema y las instituciones a través de propuestas formativas generar formación en seguridad social un debe que había en aquella época que había varios emprendimientos previos sobre todo de parte del equipo de representación de los trabajadores pero el propio banco de previsión social tenía un déficit interno respecto a la comprensión del trabajador del servidor público en la seguridad social formulación formulación de los planes institucionales de formación intentar generar algún desarrollo de conocimiento cuestión compleja e integrar modalidades formativas a través de la tecnología y modalidades a distancia estos nuestros principales objetivos hace 10 años basados en convicciones que este tenía que ser un espacio que integrara actores y capacidades que fundamentalmente este espacio tenía que ser un espacio solidario flexible vaya si hemos sido flexibles que acá hemos tenido desde un liceo entero funcionando hasta dos pisos instalaciones de salas de partos simuladas por supuesto en dos pisos centenos en una actividad internacional que se hizo para instalar capacidades acá en Uruguay respecto al tratamiento de los recién nacidos generar y abrir el conocimiento el acceso al conocimiento esa es una muy fuerte convicción y la otra fuerte convicción es el rigor basado en la ciencia y en la investigación educativa estas son las convicciones que en su momento teníamos y que seguimos manteniendo firmemente en el centro de estudios ahora bien ¿cuánto se hizo? y bueno para ver cuánto se hizo de alguna manera siempre hay que poner un número entonces yo elegí dos variables para mostrar lo que se ha realizado desde diciembre de 2009 hasta este diciembre y las dos variables que elegí fueron la cantidad de participantes que hemos tenido en distintas actividades que han llegado a 288 mil 288 mil 527 participantes para ser más exactos y otra variable que para mí habla más tal vez que la cantidad de participantes son las horas de interacción didáctica que han llegado a 2 millones 216 mil horas esta es una variable que me gusta mucho explicar porque en realidad cuando me preguntan ¿qué es una hora de interacción didáctica? lo que yo digo es algo tan sencillo como es una hora que pasa una cabeza acá adentro haciendo algo aprendiendo algo o intercambiando algo y de estas cantidades el 54% ha sido hacia la institución hacia la interna de la institución y el 46% ha sido para el resto del sistema de protección social u organizaciones sociales vinculadas a la protección social Eber me preguntaba si teníamos algún dato sí bueno además de nosotros del banco de operación social han participado acá 144 instituciones y 36 países en diversas las más diversas actividades de salud administración gestión y acá en esto cabe mencionar prácticamente la mayoría de los ministerios han tenido actividad acá la mayoría de los entes públicos han tenido actividad acá y la totalidad de las organizaciones vinculadas a la seguridad social entre ellas la organización internacional del trabajo la asociación internacional de seguridad social el CIES todos han tenido algún tipo de actividad acá lo que queremos de alguna manera también resumir además de números son qué cosas se hicieron y bueno acá se ha hecho un recorte bastante grande si no vamos a contar todo lo que se ha hecho en el centro de estudios sino que bueno hemos seleccionado algunas cuestiones y algunas cuestiones que nos plantean algunos desafíos lo primero es bueno la primera cuestión que hemos trabajado obviamente ha sido en la profesionalización del servidor público que trabaja en seguridad social o sea nuestra gente nuestros trabajadores y de acá me gustaría realmente hablar de un salto cualitativo que se produce en la organización en el año 2014 donde se aprueba un plan de formación distinto que cambia una concepción de entrenamiento y capacitación a otra de formación y desarrollo e incorpora tres tres componentes que son el programa de capacitación regular el de carrera horizontal y el de carrera vertical uno obligatorio que es el de regular es aquella formación que se determina o se determinaba necesaria para el ejercicio de la función y dos aparece la gran novedad dos programas voluntarios que dependen de los procesos decisionales de los trabajadores si se adhieren o no a formación para la carrera horizontal es decir yo me formo para evolucionar dentro de un escalafón o me preparo para asumir responsabilidades superiores y estos tres componentes de alguna manera el primero también expresado en números acá tenemos también un gran recorte de lo que son las áreas de programas simplemente mencionamos los programas no los cursos porque no nos daría el tiempo ni el espacio pero internamente desde el año 2014 hemos generado casi 60.000 cupos de capacitación para nuestros trabajadores y traducido en eso que a mí me gusta expresar como una medida más significativa casi 700.000 horas de interacción entre nuestra gente respecto a la carrera horizontal quienes de alguna manera deciden formarse y particularmente formarse en aspectos de la seguridad social hemos alcanzado los 11.000 cupos un poco más de 11.000 cupos y hemos alcanzado cerca de 223.000 horas de interacción didáctica en todos estos cursos que ustedes verán tienen como eje transversal la seguridad social y una perspectiva de derecho humano y respecto a la carrera vertical que es el tercer componente unos cerca de 500 cupos que clave aclarar que este programa es un programa que se accede por postulación no es un programa abierto como el anterior y hemos alcanzado unas 7.000 horas de interacción en resumen estos tres que hemos hecho desde que se hizo este cambio cualitativo en la organización bien hemos alcanzado 70.000 cupos de capacitación interna en los tres programas con casi 921.000 horas de interacción didáctica este es el impacto que ha tenido en concreto y hacia la interna de la organización el centro de estudios y todo lo que componemos el centro de estudios que como bien lo decía es una experiencia compartida porque todo lo que estamos acá de alguna manera no es solo el centro de estudios sino en realidad todos los actores de quienes trabajamos en el banco aportamos al desarrollo de esta actividad una cuestión bien interesante es como de alguna manera también esto se distribuye a nivel geográfico porque prácticamente el 25% de toda esta formación se instala en el interior de nuestro país y esto fue realizado por gente todo este proceso todas estas 900 y tantas mil horas de interacción didáctica fueron generadas por 821 docentes internos ahí están los nombres se pueden apreciar pero yo los veo desde acá están los nombres de todos y de todas todos quienes han de alguna manera ejercido docencia y se han preparado para ejercer docencia dentro de la institución pero yo no solo quiero resaltar el número de 821 personas 821 trabajadores que se han dedicado a enseñar y a compartir los saberes con los otros sino en realidad otro fenómeno que va por debajo y que refiere a la instalación de gestión de conocimiento implícito porque esta gente está en nuestra organización y continúa compartiendo conocimiento fuera del salón de clase y esto es aquello que llamamos gestión de conocimiento implícito lo explícito el banco tiene muy buen desarrollo de procesos tiene muy buen desarrollo de normas de manuales pero lo implícito es fomentar el contacto de la gente e instalar gente con capacidad de compartir conocimiento en distintos lugares y ahí en el mapita que apenas se puede ver prácticamente los docentes están instalados en todos los departamentos y en todas las localidades aún las más pequeñas esto no se asusten es simplemente me parecía digno de mencionar la evaluación que se hizo a un programa de componente voluntario que fue la carrera horizontal que sucede cuando uno le da la posibilidad a la gente de desarrollarse la gente opta por desarrollarse o no opta por desarrollarse y lo que descubrimos analizando esta tendencia 2014-2015 que después se mantuvo es la muy fuerte adhesión de nuestro personal hacia propuestas de formación cuando nosotros disponemos un espacio abierto donde el componente de decisionar es voluntario prácticamente más del 70% adhiere a las propuestas pero además encontramos algunas otras cosas interesantes cruzando algunas variables logramos determinar que quienes estaban más comprometidos con la formación y obtenían mejores resultados con la formación también a su vez tenían un correlato con la evidencia de evaluación de desempeño y encontramos que hay un grupo de trabajadoras y de trabajadoras de muy amplio destaque en una población de 1500 más o menos que es esta muestra cerca de 500 funcionarios que tienen muy alto muy alta performance en los cursos y en la evaluación de desempeño lo maravilloso de esto es que esta alta performance se distribuye absolutamente de forma universal en toda la organización independientemente del lugar geográfico del escalafón de la edad y de cualquier otra variable esta expresión de compromiso se encuentra instalada en toda la organización lo cual nos lleva a pensar en un segundo salto cualitativo que está presente hoy arriba de la mesa que es generar un programa de formación en base a créditos en base a créditos que además refuerce la gestión de conocimiento a través de herramientas como lo son la pasantía o el acceso a determinados cursos en particular algunas cuestiones más en lo que hacen al desarrollo como planteaba Eber hoy estamos teniendo una transmisión en canal youtube pero esto ha sido un proceso y un proceso muy fuertemente apoyado por toda la organización de desarrollo lo primero que teníamos que tener era un sistema de gestión y hoy tenemos un sistema de gestión y hemos trabajado y con mucho valor agregado con el servicio de desarrollo informático con la gente de Roque la red de salas del interior para videoconferencias la plataforma por excelencia la plataforma virtual de capacitación en donde se han desarrollado ni más ni menos que 300.000 horas de interacción didáctica un área de intranet en CES una base de datos de recursos de conocimientos que utilizamos y reutilizamos para los cursos y la última evolución que es el canal de youtube que nos permite no solo ver en diferido una actividad sino además verla en el celular mientras estoy viajando o a la vez la actividad de la doméstica yo la estaba mirando en Mendoza Argentina mientras iba en un ómnibus con muy mala calidad de conexión pero una perfecta recepción de imagen otra cuestión y creo que se mencionaba por parte del presidente es el programa de cultura de nuestro país en lo personal y más allá de la camiseta que tengo puesta respecto a este programa es motivo de orgullo nacional el tener este programa este programa nace antes que la declaración de Guatemala la declaración de Guatemala es una declaración que se hace en el año 2009 por todas las organizaciones suscritas por todas las organizaciones internacionales de la seguridad social justamente la ciudad de Guatemala que decía que se vuelve absolutamente fundamental para la sostenibilidad y mantenimiento y gestión de los sistemas que se cree una cultura en seguridad social el banco de previsión social empezó a trabajar con el sistema educativo en el año 2006 y no empezó a trabajar un programa de cultura todavía me acuerdo en realidad esto tuvo un inicio mucho más modesto donde Ernesto nos dijo tenemos que hacer algo con las escuelas y hoy estamos haciendo algo con las escuelas estamos haciendo algo con el secundario estamos haciendo algo con nuestra edad estamos haciendo algo con un lugar que era impensable enseñar seguridad social a cuatro años en educación inicial o en nuestra edad a la gente que viene o lo que pensamos hacer el año que viene que es enseñar discapacidad enseñar seguridad social a las personas con discapacidad que van a entrar al mercado laboral porque son sujetos de derechos y que tienen que comprender lo que es el derecho de la seguridad social para sí mismos así como los migrantes y este programa es un programa ejemplo a nivel mundial hoy de alguna manera nosotros seguimos insistiendo en el principio de apropiación a través de un manual físico que sale menos que un boleto urbano promedial por año y a esta altura hemos distribuido un millón setecientos mil en todo el sistema educativo algunas cuestiones más que hacen a la cultura como investigación educativa que hemos hecho en la educación inicial un intercambio permanente esto me gusta resaltarlo cuando investigamos que pasaba con los nenitos de cuatro años hicimos una investigación que alcanzó a 220 centros y lo que se determinó es que ese manual que no habla de seguridad social lo que habla es de solidaridad de reconocer al otro estaba creando ciudadanía eso es lo que descubre una investigación que hicimos a nivel de centro de estudio el intercambio permanente con el sistema educativo actividades este año le dimos charlas directas a 6.100 estudiantes en todos los niveles las charlas a los trabajadores y trabajadores del sur es una forma también de hacer cultura a entidades de capacitación a INFO a las cajas y colegios profesionales universitarios a la red de técnicos del instituto de colonización técnicos agropecuarios que hoy vienen a formarse acá en seguridad social para cuando el colono toma la parcela de tierra sepa qué es lo que tiene que hacer para formalizarse en la seguridad social las esenciales actividades que hemos tenido con todas las representaciones sociales sin excepción con distintos grados de profundidad con el equipo de representación de los trabajadores en ciclos de formación permanente con el equipo de representación de los jubilados con ciclo de charlas y con la representación de los empresarios con ciclo de cursos y charlas esta otra línea de trabajo que muchos nos enorgulleció y que creo que la emotiva felicidad de la primera egresada de PROCES María Alejandra que hoy está estudiando psicología un programa que se insertó acá y funcionó como un liceo y que permitió que 159 trabajadores nuestros culminasen sus estudios secundarios y 27 de ellos continúen estudios terciarios la actividad permanente que tenemos con la universidad de la república en la cual ya llevamos casi 3200 cupos realizados a través de un convenio con la unidad de educación permanente en todas las áreas tanto para la interna como para el fortalecimiento de las representaciones sociales lo que hemos hecho con la junta de transparencia y ética pública creo y tengo entendido que el banco de operación social es el que ha dado cumplimiento al artículo 28 es decir la junta ha capacitado a cerca de 6.000 funcionarios nuestros son más de los que tenemos porque los pasantes y los becarios también aprendieron de ética en función pública y creo que esto es resaltable todos nuestros funcionarios han pasado por cursos de la junta de transparencia y ética pública mencionar algo que hay alguien por acá el contador Pupo en sus inicios fue todo un desafío para nuestra institución que fue antes de que se consolidase la Secretaría Nacional de Cuidados comenzar a trabajar en la formación de los asistentes personales y los cuidadores que implicó ni más ni menos que con técnicos nuestros profesionales del área de la salud pero además con el muy fuerte apoyo de la fundación Astur la Cruz Roja Española y el Centro de Humanización de Salud de los Camilos llegar a formar las primeras 882 personas como asistentes personales del sistema en un curso que fue diseñado en esta casa y que fue tomado como base para la formación que hoy tiene el Sistema Nacional Integrado de Cuidados del cual formamos parte de la Comisión de Formación el trabajo que hemos realizado en inclusividad porque yo ya lo he manifestado de una vez ser inclusivo no es solo dar acceso a los lugares físicos sino en realidad poner en igualdad de oportunidades a quienes tienen discapacidad para realizar los aprendizajes y en esto hemos estado trabajando y estamos aprendiendo a trabajar en metodologías tanto en lengua de señas como en otras áreas y yo creo que el desafío casi para terminar es de alguna manera poder seguir haciendo estas cosas poder seguir fomentando líneas de formación líneas de instalación de capacidades dentro y fuera de la organización propiciar la articulación y continuar permanentemente un camino de construcción en cultura en seguridad social yo la hace un par de semanas tuve el honor de participar en la semana de la protección social de la OIT en Ginebra y prácticamente en todos los paneles que asistí Uruguay es referenciado a nivel mundial como ejemplo de protección social en alcance cobertura y suficiencia no hubo panel no hubo representación que nos mencionase ni que referenciara los aspectos que tienen que ver con el sistema de protección social uruguayo a modo de ejemplo mundial esto uno como uruguayo lo llena de satisfacción pero estas son las cuestiones que hay que seguir construyendo de mi parte y antes de terminar quiero realizar un agradecimiento a todos los que han colaborado de alguna o de otra manera a todas las gerencias del banco a todas las reparticiones a todos los docentes a todo el equipo del centro de estudio que realmente me siento muy orgulloso de trabajar con un equipo de este calibre de este talento y de esta entrega y quiero agradecer abro un paréntesis pero es un paréntesis personal le quiero agradecer a Ernesto a Eber al directorio la confianza inicial de habernos delegado esta responsabilidad y esperamos que el resultado a 10 años después haya sido el que ustedes esperaban de alguna manera se obtuviese como medio me emociona esto vamos a le voy a pedir a parte del equipo si podemos pasar un video que tal vez les cuente mejor que yo lo que se ha hecho en el centro de estudio porque como bien dicen una imagen vale más que mil palabras gracias 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 Gracias. 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 A continuación compartimos con ustedes un saludo y un reconocimiento muy especial a nivel internacional del director de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, Fabio Bertranú. Queridos amigos y colegas del Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración del Banco de Previsión Social de Uruguay, el Instituto de Seguridad Social, quisiera hacerles el Cono Sur de América Latina en este aniversario, en este décimo aniversario del Centro, hacerles llegar nuestro reconocimiento por el arduo trabajo que han realizado estos 10 años, concentrados en la formación y en alentar la reflexión sobre el funcionamiento de los sistemas de seguridad social y formando especialmente a funcionarios, trabajadores, trabajadoras, dirigentes empresariales, jubilados y otros actores sociales que participan de las instituciones de seguridad social. Un especial reconocimiento por la vocación y el compromiso para promover el diálogo social tripartito, por promover los principios y derechos fundamentales en el trabajo y por promover también los principios de la seguridad social, aquella seguridad social inclusiva, solidaria y sostenible. Sin lugar a dudas, este centro ha tenido un recorrido que recibe el reconocimiento no solamente en América Latina, sino en otros países. La estrecha colaboración que ha tenido el centro también con el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín y otros colegas en distintas oficinas en la región y en Ginebra demuestran el trabajo fructífero que han realizado. Sin más, quiero desearles que tengan una muy linda celebración y expresarles nuestro enorme reconocimiento y nuestros mejores deseos para que puedan continuar en esta hermosa, fructífera y desafiante tarea de construir más trabajo decente con un futuro promisorio para la seguridad social en el Uruguay y en toda América Latina. Bien, cerrando las alocuciones, tiene la palabra el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Buenos días a todas y a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque creo que tanto Eber como fundamentalmente Eduardo han explicado detalladamente todo lo que fue este proceso, este gran logro, este avance trascendente en la historia del BPS y de la educación en nuestro país. A los viejos nos da por pensar cosas de viejos. Y a mí me gusta imaginarme cuando estábamos acá en 2005 arrancando con la presidencia del BPS y viendo qué es lo que podíamos hacer. Y allí, por ejemplo, para recordar algunas cosas de la importancia que tiene la información, de la importancia que tiene la educación, de la importancia que tiene la investigación. Hasta el 2005 en el Uruguay no se podía informar cuántas personas habían en el seguro de paro. Esto que hoy nos parece increíble, hoy sabemos mensualmente cuántos son, a qué sectores de actividad pertenecen, cuál es la causal por la cual van el seguro de paro. Bueno, estaba prohibido informar cuánta gente había en seguro de paro. Eso es un dato de la realidad, que hubo que cambiar y que felizmente se cambió. El desafío de la educación, además de la información. Esas experiencias, esos antecedentes que acá se señalaban. El desafío de la investigación. La importancia de la asesoría general en seguridad social. Tenemos hoy el honor de tener acá, no solamente a su actual gerenta, sino también a su fundador, el contador Camacho. La importancia de la investigación dentro del Instituto de Seguridad Social, de la educación dentro y hacia afuera del Instituto de Seguridad Social, y de la información. La batalla por la información, por la educación y por la investigación. Discutimos el nombre. Esto de llamarle Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración. Fue una definición que tomamos en el directorio plural del BPS. Porque no era solamente hablar, y acá vuelvo a cosas de viejo. En Uruguay hasta la década del 90 se usaba poco la expresión seguridad social. Se hablaba más de jubilaciones. Es más, los ómnibus todavía siguen diciendo caja de jubilaciones. Aún hoy, los ómnibus siguen diciendo caja de jubilaciones. Y hablar de seguridad social ya era un salto. Y pensar en seguridad social, en salud, y en administración pública, mejorar la administración de la cosa pública, era todo un desafío. Y además pensar no sólo para adentro, que era necesario, como siempre lo va a ser, de seguir aprendiendo todos los días, sino también de pensar para afuera. Y ese afuera es el Uruguay y el mundo. Y ver cómo se retroalimentaba esa experiencia. Con experiencias que habían y cosas que no habían. Sigue sin haber en Uruguay una carrera universitaria de seguridad social. y sí había experiencias, en particular, desde la representación de los trabajadores en la educación, en la información, desde antes de este instituto, de este centro de turismo. Creo que ese fue parte del proceso. Pero ese proceso no hubiera sido posible sin ese directorio plural que fue capaz de comprender esto. Sin la gente del BPS, la querida gente del BPS que se puso esto, como decía Eduardo, en muy poco tiempo, allí quizá ya no recordamos la anécdota, pero cuando arrancamos con este proyecto, Naciones Unidas nos quiso poner una agencia para hacer este edificio que supuestamente sabía más que los uruguayos. A los poquitos meses tuvimos que sacar la agencia porque los uruguayos, y en particular los uruguayos del BPS, sabían mejor cómo hacer esto. Y en siete meses hicieron, dieron vuelta a este edificio y lo generaron respetando todo lo que había que generar y respetar de cultura, de historia, pero también con toda la incorporación tecnológica que este edificio y este centro de estudios ha significado. Por lo tanto, en estos tiempos de cambios de ciclo que tendremos que seguramente encarar y de cambios con todo lo que tendremos que defender para seguir avanzando. En estos tiempos que hay que hacer reflexiones y balances, creo que este es un muy buen ejemplo de las cosas que se pudieron hacer colectivamente y de las que hay que seguir haciendo. Muchas felicidades en el 2020. Gracias a las autoridades. Gracias a las autoridades por sus palabras. Ahora sí, podemos pasar a brindar por estos 10 años de nuestros estudios y que sean por muchos más. Gracias. 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 Gracias.